¡Hola gente copada! ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a hacer un pequeño unboxing de la Playstation 5 Vamos a hacer un pequeño unboxing, vamos a conectarla y vamos a ver que tal funciona ¿Qué encontramos en la parte superior? Mostranos, encontramos una caja donde ahí vamos a encontrar... Joystick, el agarre y otra más Comparado con tus experiencias en las playas anteriores, ¿cómo lo notas? No, este es alta generación Joaquín Bueno, ahora traes gatillos adaptativos, quiere decir que varía la presión del gatillo de la versión del juego Y tenés vibración áptica, o sea que 3D, tridimensional, con mucha sutureza Cambia eso, cambia la edad O sea, vos me decís que está bien y es conveniente tener un salto desde, por ejemplo, aquellos que tienen la Play 4 a la Play 5 Creo que el salto más grande es del 2D La calidad gráfica no vas a ver tanto todavía, pero próximamente va a haber algunos juegos Por ahora es la experiencia, la rapidez, el joystick, las sensaciones que te dan la consola son muy buenas Bueno, a ver, tirate unos pulgazos de paso Qué agradable sujeto Sigamos con el unboxing, luego vamos a encontrar un cable de alimentación La guía, viene todo ahí el testamento de Sony La base Ah, bien, es buen material, ¿no? Cable HDMI 2.1 Ha llegado el momento Se ve que viene bien amoldada Miren lo que es esta belleza Qué bella que es Es bellísimo Vamos a girarlo un poquito Acá tenemos las entradas USB, USB-C Que tenemos a este lado El resto de las entradas USB Ethernet, la entrada de alimentación y la entrada del HDMI No sé ahora cómo la vamos a colocar en su forma vertical o su forma horizontal Eso lo vamos a hacer en aquel monitor Así que, primer paso Tenemos la base Y fíjense dónde viene escondido el tornillo Giramos ahí en sentido antihorario Y pum, aparece ese tornillo Sacamos el pupito ahí Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Perfecto Eres realmente un genio Comprobamos que tenga buen agarre Y que tenga buen apoyo Ok Bueno, por desperfectos técnicos tuvimos que venirnos a mi pieza Ya nos exhibiste Esta es la animación La estamos probando en un Philly HDMI del año El Cuete Pero anda El futuro es hoy, oíste viejo Tiene como un LED, digamos Ahí en lo profundo Que varía el color Dependiendo el estado de la Play Como les digo La imagen no va a ser la mejor Porque justamente estamos hablando de un LCD ya viejito Luego de conectar el joystick Te pide además del lenguaje Colocar la contraseña Wi-Fi No vean la contraseña Se está descargando la actualización de la Play Como sabrán Esto viene ya en una pre-venta Es decir, viene con una configuración Con un firmware desde fábrica Entonces Todas las actualizaciones posteriores a ese lanzamiento Y la van a tener que actualizar Al momento de conectarla por primera vez el dispositivo Mientras acá duerme Hasta que se descarga la actualización La juventud está preparadísima Pero fíjense que el control También tiene una lucecita ahí Que me encanta este tipo de luces Porque no es una luz, digamos Que invasiva a la visión Punto muy atractivo en el diseño, ¿no? Pero bueno, seguimos esperando Actualizando el software del dispositivo del control Luego de actualizar la consola Tenemos que actualizar el control Con la aplicación PlayStation App Podemos escanear ya el código Y de esa manera evitamos toda la configuración ¡Al fin! ¡Ahora sí viene lo chido! Ahí podemos ver un paneo De lo que vendría a ser El menú que nos ofrece PlayStation El menú está dividido en juego Y en el sector multimedia Y Astro's Playroom viene instalado ya para jugar Estoy tocando el joystick Me encanta toda la respuesta háptica De todo lo que te va generando Creo que da una nueva sensación de inmersión en el juego Observen esto Voy a apretar ahí y miren Muy, muy copado Pone la S de suscripto No entiendo Yo sí, es que sí entendí la referencia Miren lo que es esto Sacudir No Eso no me lo esperaba Micrófono Quería mostrarle que este juego Que es generado por Sony Me sorprende porque justamente habla de Sony en sí De la consola Incluso recién pasamos a la fase 1 Donde aparecía la PlayStation 1 Fíjense que tiene muchas animaciones Está muy bien hecho Muy bien diseñado Estoy sorprendido con la sensación que da el joystick Incluso caminar también en la parte de madera También da una vibración como más tendiente Al ser una sensación seca digamos De pisar en madera Y en cambio una sensación más arenosa Valga la redundancia Es caminar en la arena Muy copado Muy copado Así que nada gente copada Este es un poco el unboxing que hicimos De lo que vendría a ser la PlayStation 5 Me dejó sorprendido La verdad que me dejó una sensación muy buena En lo que vendría a ser el joystick Porque da una sensación mucho más realista Me imagino que todos los juegos Que están trabajando para PlayStation Están tomándose un trabajo muy especial En este sentido Para brindarle una experiencia Al usuario mucho mayor Sientan allá Están jugando mis amigos Este monitor me falló No pude realizar el unboxing Y la conexión acá Disculpen todo el tipo de desorden Sin más Lo dejo Gracias a mis amigos Por dejarme hacer el unboxing Él es Joaquín Y él es Concha Nos vemos en un próximo unboxing O una próxima aventura Chau chau